... Esas abuelas las puedo yo poner o quitar, ¿verdad? O bajar o subir. ¿No le echamos detergente primero? No, porque estaba preparado. Ahorita le puedo poner detergente. Ahorita yo le estoy metiendo el rack. Obviamente vamos a cerrarlo. Ah, ya. Y espero que sea ya cerrado. Vamos a cerrarlo y ahí ya le puedo meter detalle. Ok. Ya con eso, ¿verdad? No. Esto no es para robar. Con los cuchillos como van. Estos los puedo poner aquí, así. ¿Así, no? Ajá. ¿Y estábote ordenarlos o algo así? No. 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 y